A fin de llevar a cabo el conteo rápido y garantizar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos mexicanos que votarán el primero de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó modificaciones a definiciones operativas sobre la organización y desarrollo del proceso electoral federal. Por unanimidad de las y los consejeros electorales se aprobó la modificación a las hojas de operaciones de escrutinio y cómputo, así como al reverso de las boletas electorales a la presidencia, senadurías, diputaciones federales, gubernaturas, jefatura de gobierno, diputaciones locales y ayuntamientos. Dichas medidas retoman las preocupaciones partidistas y cumplen con lo señalado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obedeciendo a los principios de transparencia. Además, se cambiará al reverso de todas las papeletas con franjas más anchas y con el color característico de cada elección y se realizarán ajustes a la hoja de operaciones de escrutinio y cómputo. Todas estas acciones buscan proveer la mayor información posible para evitar que la ciudadanía deposite boletas en urnas incorrectas y se facilite el proceso de conteo de los votos emitidos. Asimismo, aprobó un nuevo modelo para el registro de los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas independientes en las casillas electorales. Esto con el propósito de establecer una mecánica de operación de uno de los sistemas informáticos más importantes que se van a implementar durante este proceso electoral próximo. Notimex.